Bueno, como íbamos diciendo, el índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100. En este caso sería 1 más 21 partido 100, que los listos ponen del tirón 1, y el porcentaje, y punto pelota. ¿Por qué es mejor poner este número? Porque puedes calcular la cantidad final como la cantidad inicial por el índice de variación. O sea, lo que yo tengo que pagar por el ordenador son los 300 euros por 1,21. Y me ahorro una suma. Bueno, en realidad no me la ahorro porque la hago aquí, pero bueno. ¿Entonces, lo que tengo que hacer es lo del capital final al final? Capital no. Capital no. Cantidad aquí, capital todavía no. 300 por 1,21, obviamente es 363. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Tiene que dar lo mismo. El uso del índice de variación te permite calcular la cantidad inicial a partir de la cantidad final y el índice de variación. El problema sería, pago 363 euros por un ordenador con IVA. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta el ordenador sin IVA? ¿Cómo? Sí, el IVA es el 21%. ¿Pero tú cómo lo sabes si el otro 6 tiene el... Con un 21% de IVA. Lo sabe porque... Lo sabe y ya está. Entonces, ¿cómo calculo? De esta fórmula... ¿Te acuerdas de las ecuaciones o no? Como que es más o menos. Reglas de transposición, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú estudia o aprueba los exámenes nada más? ¿Eh? El año pasado que no estudiaba. Vaya. Vaya. Bueno. Pues yo puedo despejar de aquí que la cantidad inicial es la cantidad final partido del índice de variación. La regla es, el índice de variación que está multiplicando en este miembro pasa dividiendo al otro miembro. ¿Te suena o no? Por lo que es aquí, el índice de variación que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, la cantidad inicial es la cantidad final partido del índice de variación. Es decir, 363 partido 1,21. Cantidad inicial. Le pongo una i. I, i, i. I, 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 i. Esto es, como no he podido hacer de otra manera, 300. 300.